Tengo que empezar haciéndoles una confesión. Y es que cuando me invitaron a ser parte de TEDx Medellín Mujeres, entré en shock, en pánico. Y dije, pero, ¿a mí por qué me invitaron a TEDx? Yo no soy una persona importante, ni tengo una superidea innovadora, ni tengo demasiada experiencia tampoco. Después dije, no, si me invitaron es por algo, debe ser algo que yo no esté viendo muy claro. Y después tuve como una especie de validación, y dije, no, realmente lo que yo hago es supremamente valioso. Y no está mal que yo me cuestione, o sea, que me generen esas preguntas. Entonces, entendí un poco que la vida no está hecha de fórmulas, sino está hecha de sentido, del sentido que le ponemos a lo que hacemos. Entonces, lo primero fue creer, creer en mí, creérmela. Yo tuve una infancia súper feliz. Y yo no sé si de manera intencionada o no, por parte de mis papás, pero, digamos que hice parte de un montón de actividades extracurriculares. Entonces, tocaba piano tres veces por semana, me aprendía las poesías que mi papá me enseñaba, y las compartía con mi familia. También bailé ballet, cantaba en los actos cívicos, bueno, en fin. Pero no resulté artista. Pues yo me pasaba la vida entre el sastrecillo valiente, que me lo sabía de memoria, y Beethoven. Pero no terminé siendo artista. O no de la manera que mis papás se hubieran imaginado. O los que creían en mí, ¿cierto? Pero creo que de ahí quedó algo muy importante en mí, como una semilla. Y fue como que le empecé a dar sentido a que eso que había pasado en mí, cuando estaba pequeña, se estaba retomando hoy a manera de puente. Y ese puente fue la cultura. Hablar de cultura es una cosa súper compleja. Más o menos así como esta imagen. Entonces, la cultura es como todo lo que hacemos, lo que aprendemos a través de la socialización, a través de las tradiciones, las costumbres, la idiosincrasia, etc. Otros más osados hablan de cultura universal. Eso es como, no hay por dónde agarrarlo, porque es como la idea del todo. Entonces se habla de la totalidad de las formas, de existencia, del hombre, en toda la historia. Yo prefiero pensar la cultura como su esencia, como lo simple. Y es, la cultura viene de cultum, de cultivo. Y cultivo me hace pensar más como en un proceso, en formación, en desarrollo, y por qué no, en un estilo de vida. Para mí eso es la cultura. Y conocí un lugar que me permitió entender eso. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, ubicado en la zona norte de Medellín, específicamente en la Comuna 4 de la ciudad, me mostró eso, que es la cultura. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a pensar mentalmente qué se les viene a la cabeza cuando yo les diga una palabra. ¿Comunas? No sé, quizás esto. O quizás esto. Pues bueno, les cuento que ambas son comunas. La primera imagen que vimos es una imagen de la Comuna 4, Aranjuez. La segunda, esta, es la Comuna 14, El Poblado. Pero hay un imaginario alrededor de esto, muy errado, que nos hace pensar en las comunas como esas porciones de tierra en las que vive la gente más pobre. Y no es así. Digamos que nuestra ciudad está dividida por comunas porque es, digamos, de su división política. vamos a hacer nuevamente el ejercicio con esta otra palabra y van a pensar qué se les ocurre, qué imagen se les viene a la cabeza. Con esta. Tal vez la imagen es esta, o sea, nada, pues no, nada. no conozco nada. O esta, un basurero. O esta, peor aún, un basurero en llamas. Pues les cuento que Moravia es muchísimo más que esto. Moravia es un barrio de invasión que recibió muchísima gente que vino desplazada buscando alternativas de vida, por desplazamiento forzado, ¿sí? Moravia también es un barrio que lo levantaron en su mayoría las mujeres. Tiene una fuerza de la mujer increíble. unas líderes muy fuertes en el territorio. Moravia también es riqueza étnica y cultural impresionante. Y una cosa también adicional es que Moravia fue uno de los primeros barrios que descubrió en el reciclaje una actividad económica. Y también fue el basurero municipal por casi una década. Entonces, otra pregunta. Me encantan las preguntas. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, tienen de 30 años para arriba? Bien. Bueno, les cuento que todos ustedes tienen un pedacito de su vida en Moravia. No sé, un Dixman que ya no les funcionó y lo tiraron a la basura o un pantalón roto o una muñeca que ya no les gustaba. tal vez está ahí. Pues imagínense que yo hace seis años larguitos me fui a descubrir mi pedacito y creo que tomé una de las decisiones más importantes de mi vida y es yo pude como comunicadora social haberme ido para una empresa a trabajar en relaciones corporativas o pude haberme dedicado a hacer cine o pude ser periodista pero no yo decidí irme a trabajar con comunidad yo decidí irme para el territorio y descubrir ese otro lado ese otro imaginario de que nos proporciona los territorios tal vez al principio sí como con unos pensamientos ciertos o no alrededor de lo que era trabajar en territorio pero me di cuenta que la vida tiene la posibilidad nos muestra o las barreras y los prejuicios o las oportunidades entonces digamos que son esos prejuicios los que muchas veces no nos dejan como crear nuestro propio criterio sí y definir por nosotros mismos qué es lo que creemos o pensamos alrededor de algo y nosotros las mujeres sí que lo vivimos pero resulta que hay dos caras sí hay dos caras de la moneda depende cómo la mires y cómo la nombres y bueno eso fue un poco como a lo que me dediqué a hacer uno a pensar que esa comunidad podía pensarse de manera distinta y podía empoderarse y podía crear su propio criterio a través de la cultura y que los de afuera también se lo creyeran y creyeran en esa otra cara y eso es lo que busco hola eso es lo que busco todos los días y es que más personas de aquí y de afuera se enamoren de Moravia yo quisiera como darles unas pequeñas historias y contarles unas pequeñas historias que me hacen pensar en esas dos caras en esa otra cara perdón la primera historia es la historia de Alejo Alejo es un chico súper necio que desde que yo llegué a Moravia me dijeron como te va a hacer la vida imposible y sí es real muy necio le hacía muchísimos daños le pegaba a otros niños saboteaba las clases etcétera etcétera hace dos años se graduó del colegio y nosotros entramos en el dilema si le prohibíamos la entrada o no porque él pasaba su vida entre los amigos de la esquina y el centro cultural hoy Alejo estudia ingeniería en la universidad de Antioquia en sus tiempos libres trabaja con nosotros en el centro cultural en comunicaciones y me atrevería a decir que es nuestro mejor embajador en la ciudad la otra historia es la historia de César de Romano Romano un chico rapero del barrio que le gustaba mucho el audiovisual y digamos que encontró como en eso también una alternativa distinta un día estábamos programando un evento internacional y lo invitamos para que nos hiciera el registro audiovisual del evento entonces él estaba ahí estábamos haciendo un recorrido y una de las invitadas le preguntó al que en ese entonces era el director del centro le dije como vení cuál es el indicador de que el centro cultural funciona de que eso sí funciona y él dijo como pregúntele a él entonces Romano con su camarita como pero como así y ella repite la pregunta le dice porque tú crees que el centro cultural es importante y él dice porque estoy vivo porque encontré en el arte una forma de salvarme muchos de mis amigos y familiares hoy no están y yo estoy aquí aquí con ustedes entonces yo creo que sí sí vale y hay muchas oportunidades y nosotros desde pequeñas cosas que hagamos desde nuestra cotidianidad podemos transformar la vida y el mundo de las personas y de los lugares para mí Moravia huele a niños y huele a niños que están correteando toda la tarde y hacen muchísimo ruido y terminan después ya cansados en el corredor de lectura aprendiendo no sé monstruos de magos el centro también huele a graffiti huele a aerosol porque hay un montón de jóvenes que todos los días arrancan bueno dónde podemos rayar qué podemos hacer y encontraron allí una forma de expresarse una forma de reivindicar también su misión y su labor como jóvenes el centro sabe a montañas y eso lo siento cada vez que veo a las señoras del costurero contando las historias de sus hijos mientras tejen y lo siento también cada vez que veo a las mujeres cantadoras del pacífico que encontraron también un lugar su otra casa en Moravia y descubrieron a través de sus arrullos y sus alabados no perder su cultura y mostrarlo allí en ese territorio el centro también se toca y se toca cuando escucho a ese grupo de percusión que nos pone a todos a bailar y a mover los hombros y cuando la casa se llena y todo el mundo está allí feliz siento que se toca y se toca también con los chicos de breakdance cuando sacan su tapetico su conker y empiezan a hacer eso que están aprendiendo eso es Moravia la casa de todos como nosotros la llamamos y yo descubrí que realmente mi vida tenía sentido cuando estaba contagiada de eso cuando estaba permeada por la cultura cuando estaba permeada por el arte hay muchas personas en el mundo que deciden irse a otro lugar para encontrarse y en ese otro lugar descubren su vocación social y vienen aquí y empiezan a hacer cosas por ellos y por otros yo no tuve que irme yo en este lugar con esta gente en mi propia ciudad descubrí que el sentido de la vida estaba aquí y que yo era muy feliz eso no quiere decir que no me quiera ir pues también en algún momento es cierto pero hoy hoy mi vida está aquí y bueno eso es gracias uno a eliminar las barreras a salirme como de lo que ya está establecido dos a creer en la gente y tres amar muchísimo lo que hago gracias gracias gracias